Casco histórico, repleto de calles estrechas. Su puerto es una de las visitas imprescindibles y cuenta con ambiente tanto de día como de noche. Cuenta con un patrimonio muy bien conservado. Y hoy, en Zapatillas por el Mundo, estamos en Ciudadela. Nos vamos de ruta por esa ciudad portuaria de la costa occidental de Menorca y segundo núcleo urbano más importante con más de 27.000 habitantes, famosa por su casco antiguo y sus calles medievales llenas de encanto. Visitaremos su catedral, la plaza del Bor, la plaza de la Esplanada, el castillo de San Nicolás y, por supuesto, su maravilloso puerto. Para disponer de las mejores vistas del puerto de Ciudadela, tendrás que acceder a este mirador, que se encuentra justo en un lateral al lado del ayuntamiento. De pequeñas dimensiones, destaca por contar con buenas infraestructuras desarrolladas siempre respetando el entorno. La plaza de Esplanada está ubicada en el epicentro de la ciudad y rodeada de edificios emblemáticos. En el medio, la corona, un obelisco de 22 metros de altura. Está creado en honor de aquellos que lucharon por la ciudad de Ciudadela. Toca gastar suela y adentrarnos por sus empedradas calles para ir descubriendo entre un laberinto de calles encadenadas toda la ciudad. Construido entre los siglos XIII y XIV sobre una antigua mezquita, la Catedral de Santa María de Ciudadela, es el edificio gótico más importante de todo Menorca. Este templo gótico, erigido por el rey Alfonso III de Aragón tras la conquista de Menorca en 1287, es uno de los emblemas de la ciudad y quizás el monumento religioso más importante de la isla. Estamos en la calle Sesvoltes de las más concurridas de todo Ciudadela y también un buen lugar si quieres hacerte con unas abarcas. ¡Gracias! 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 El arte brota por las calles gracias al Festival Anual de Street Art de Ciudadela, que se lleva organizando varios años y que deja como testigo fiel de su paso en numerosas muestras sobre las paredes. En el centro de Ciudadela se encuentra este pequeño y acogedor mercado, conocido como el Mercad del Pais, y punto de los más visitados por los turistas en verano. De planta rectangular y con una estética muy cuidada, aquí podrás encontrar productos de gran calidad. Justo enfrente del mercado está la zona de las carnicerías, situadas bajo arcos forjados de hierro con tejas blancas y verdes. A mis espaldas, el castillo de San Nicolao, construido con la idea de defender la ciudad. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento. Gracias. Gracias. Gracias.